Colegas y amigos, también celebran nuestros 15 años de Radio Scon Online. Es por eso que en el día de hoy, como director y dueño de Radio Scon Online, quiero felicitarlos, gracias por ese esfuerzo inalcanzable, por esa cofradía que tenemos entre todos nosotros. Y gracias por seguir siempre ahí, escuchándonos y claro, apoyando a todos nuestros artistas de la parrilla y dándole la oportunidad a nuestros locutores y colegas. Un abrazo para todos. Es por eso que en esta ocasión, nuestros compañeros, locutores y amigos han dejado estos lindos mensajes para Radio Scon Online. Una emisora con un estilo diferente. ¡Felicitaciones! Hola, soy Sugey Martínez y hago parte del staff de Radio Scon Online. Aprovecho este mensaje para poder desearles un maravilloso feliz cumpleaños por estos 15 años donde nos han dado tanta entrega y tanta dedicación. ¡Feliz cumpleaños Radio Scon! Les desea Sugey Martínez. ¿Qué tal amigos? Soy Ángel Martínez, voz oficial de Radio Scon. Les saludo desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, y en esta ocasión quiero felicitar a Radio Scon Online por cumplir 15 años llevando la mejor música para tus oídos, siendo hoy por hoy la emisora online número uno en la web. Y es que simplemente Radio Scon es una radio diferente. A Radio Scon, por sus 15 años, ¡felicitaciones! Radio Scon, música para tus oídos. Saludo cordial para todos ustedes. Soy Jair Balcás, miembro de esta gran casa de Radio Scon. Y paso por aquí para saludar en estos 15 años, saludando también a todos los oyentes incontables que están en esta prestigiosa estación radial. A todos los locutores que están y a los que se han ido, a los que se han marchado, ¡felicidades también! Hicieron parte y hacen parte de estos 15 años de Radio Scon. Soy Jair Balcás, locutor del Rincón del Poeta. Y a todos ustedes un abrazo cordial. ¡Felicidades en estos 15 años Radio Scon! Hola, mi nombre es Yanira Quintero. Soy voz oficial de Radio Scon. Y quiero felicitar a Radio Scon porque hoy está cumpliendo año. Y quiero que tú seas parte de esto. Gracias por sintonizarnos. Gracias por siempre estar conectados y siempre preferirnos. Un gran abrazo y feliz cumpleaños a Radio Scon. ¿Qué tal amigos? Soy Ernesto Acevedo Carvajal, desde Buga, en Colombia. Y quiero enviar un saludo especial para Freddy Mera, para Richard y para todo el equipo de Radio Scon. ¡Felicitaciones Radio Scon en sus 15 años! Radio Scon, una emisora con un estilo diferente. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su DJ Pailo de Cali, Colombia. Esta vez deseándole ante todos ustedes a Radio Scon felicidades por su cumpleaños número 15 y esperando que cumplan muchísimos más. ¡Chao, chao! Hola, ¿qué tal mis amigos de Radio Scon? Recibamos un saludo muy especial de su DJ desde la ciudad de Manizales. Un abrazo muy especial a todos y cada una de la familia que conforma Radio Scon. Queremos extender un saludo de felicitaciones y agradecimiento sincero a todo el equipo de Radio Scon y felicitando por estos 15 años de estar al aire, de estar transmitiendo el sonido y todos los programas que se han realizado durante todos estos 15 años. Un abrazo para su director Freddy Mera y saludos especiales a todos. Muchas gracias y nuevamente a festejar en grande estos 15 años. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edwan Beltrán, DJ Salcero de la ciudad de Popayán. Les quiero enviar un saludo especial para todos ustedes. Soy voz oficial de Radio Scon y los invito para que nos sigan escuchando día tras día porque vamos creciendo para continuar siendo la mejor emisora online en Colombia y en el mundo. Un abrazo para todos y para mis colegas también. Muchas felicitaciones por hacer parte de este gran equipo de Radio Scon. Hola a todos, amigos y amigas. Lea a su locutor Adrián y María desde República Dominicana. En el día de hoy estamos de fiesta. A ver, ¿y por qué estamos de fiesta? Estamos de fiesta porque estamos celebrando los 15 años de la emisora Radio Scon. Muchas gracias a todos los que se han mantenido en sintonía con nuestra emisora y esperamos que se mantengan así. Bye, bye. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Fabiola Reyes desde la ciudad de Dos Pisos, Huaco, Nicaragua y en esta ocasión quiero saludar muy especial a los amigos de Radio Scon Online. Muchísimas felicidades en sus 15 años de fundación. Les deseo muchísimo éxito y que Dios los bendiga. Hola, soy Paola Michelle, locutora de México y este 4 de agosto Radio Scon Online está cumpliendo sus 15 años en línea. ¿Saben lo que es eso? Muchas felicitaciones a todo el equipo de Radio Scon. Les mando un fuerte abrazo y un beso. Los quiero mucho. ¿Qué tal, amigos de Radio Scon? A nuestra familia linda, a nuestra familia grande que conformamos a esta gran emisora, a esta casa radial de Radio Scon Online. Hoy, 15 años de historia, 15 años de buena música, de buena programación, de llevarle alegría a todos los hogares colombianos y en el extranjero. De verdad que para mí es grato compartir, de ser parte de esta familia de Radio Scon. Hoy, 15 años de historia, 15 años de buena música, de buena programación. Deseamos lo mejor a esta casa radial que siga hacia adelante, que siga creciendo gracias a nuestros oyentes. Desde Bogotá les habla su DJ Edwin Borrego. A todos, a todos los invitamos para que sean partícipes y que hoy, con gran orgullo, digamos, que llevamos 15 años de historia, de buena radio, de buena música y programación a través de Radio Scon Online. Hola, mi nombre es Caro Castillo y estoy con ustedes dándoles un feliz cumpleaños a mi emisora preferida, Radio Scon, y a toda nuestra gente linda. 15 años, desde Cali, Colombia. Hey, ¿qué tal mi gente? Radio Scon los saluda Blox, del conjunto Blox y Siofra. Un saludito en sus 15 años. Espero que la pasen súper, súper bien. Que se la gocen. Las 15 primaveras no se cumplen todos los días. Feliz cumpleaños. Un saludito para Master que está comandando. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Sumbi J. Siofra. Quiero mandarles un saludito de 15 años a esta maravillosa emisora Radio Scon. Digamos, cumpliendo muchos años más juntos y que sigan sintonizados en la número uno online Radio Scon. Hey, ¿cómo está mi gente de Radio Scon? Te habla DJ David Genauro. Te esperamos este 4 de agosto porque estamos cumpliendo. Así que, sintonízala. Hola amigos de Radio Scon. Les saluda Lu DJ desde Manizales Caldas. Esta vez mandando un mensaje súper especial para nuestra emisora Radio Scon. Y felicitarla por sus 15 años. Espero que nos sigan dando ese apoyo incondicional y tan bonito como siempre. Los quiero mucho. Chao. Hola amigos de Radio Scon Online. Les saluda desde Brasil, Genes Saez, enviándole el mayor de los éxitos y muchísimas, muchísimas bendiciones en estos 15 años de transmisión. Que sean muchos más. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para toda mi familia de Radio Scon. Música para tus oídos que está de cumpleaños por cierto. Felicitar a todos, a todos mis colegas que hacen parte de que esta emisora esté en pie y en línea y de lo mejor de la buena música. Un saludo también para mi amigo DJ Master que hace posible de que también esté esta emisora dándole contra el mundo, contra el muro y contra el piso y contra todo. Los saluda DJ Dani desde Tagua, Valle del Cauca, Colombia. Nos estamos viendo en una nueva ocasión. Muchas felicitaciones a Radio Scon. Felicitaciones en sus 15 años por su trayectoria, por dar a conocer a muchos locutores, darle la oportunidad y seguirse formando como locutores. Felicitaciones, muchas felicitaciones mi querida emisora favorita, Radio Scon. Felices 15 años. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Jorge Luis Salinas desde San Cristóbal, Estado Táchera, Venezuela, para mandar las felicitaciones a toda mi gente de Radio Scon Online. Por sus 15 años, les deseo lo mejor de lo mejor y gracias por todo lo que están haciendo poco a poco, triunfando, llevando éxitos a nivel mundial. Bendiciones, saludos a todos y que la pasen muy bien. Jorge Salinas desde San Cristóbal, Estado Táchera, Venezuela. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Soy Lucero Cortés desde la hermosa y maravillosa Tierra del Café, Armenia, Quindío, Colombia. Saludando a mi querida y mi casa, mi hogar, Radio Scon son estos 15 años. Bendiciones, abrazos y disfrutemos y celebremos que sean muchos años más. Bendiciones y nunca dejen de sonreír, siempre hay un motivo. Adiós. Hola, un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Scon. Mi nombre es Alejandro Molano Rodríguez, los saludo aquí desde la ciudad de Bogotá y bueno, en estos 15 años de la emisora les deseo lo mejor y que sigan así con ese trabajo tan profesional que hacen. Un saludo cordial para todos y ahí nos veremos en el Rebole con Sports de Radio Scon. Hasta pronto. Este es un gran saludo para Radio Scon en sus 15 años. Les habla Pierre Barón desde Bogotá, Colombia, deseándoles el mejor de los éxitos, un feliz pero muy feliz cumpleaños. Dios me los bendiga y que sigamos cumpliendo muchos más en esta gran familia de Radio Scon. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Les habla su DJ André. Por supuesto, felicitar a Radio Scon Online en sus 15 años. Agradecerle a su equipo de trabajo por todos estos años de entrega, de amor, de dedicación, por supuesto, de profesionalismo. desearles muchísimos muchísimos años más de éxitos a esta emisora en sus 15 años. Radio Scon Online que cumpla muchísimos años más son los deseos de su DJ André desde Cali, Colombia. Abrazos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy José Vicente Nieto Escarpeta, locutor de la ciudad de Manizales en Colombia, desde donde mando mi saludo de felicitación por los 15 años de Radio Scon Online. Para todos ellos, felicitaciones. ¿Qué tal amigos de Radio Scon? Les saluda Sofía Ravazzoni. Quiero desearles un muy muy feliz cumpleaños. Yo también estoy de cumpleaños, así que celebración por partida doble. Me siento muy agradecida de formar parte de este extraordinario equipo, así que muchísimas bendiciones en este nuevo año y muchísimo éxito para todos. Se les quiere. Besos y abrazos para todos. Felicidades. Hey mi people, mi gente, ¿cómo están? Los saluda Wilson Aguilera desde Bogotá en Colombia. Saludo especial para todos los oyentes, para mis colegas de Radio Scon. Por supuesto, celebrando 15 años ya de esta espectacular emisora que le lleva a ustedes la mejor música, la mejor programación y pues seguirlos invitando para que sigan ahí conectados a Radio Scon. 15 años muchachos, celebremolo. Bueno, amigos y seguidores de Radio Scon, les saluda DJ Topo, Alberto Rodríguez, creador, director, productor de El Camino del Inca. Soy uno de los fundadores de la emisora, pero en realidad esta emisora es de ustedes y los felicitamos a ustedes por estos 15 años de Radio Scon, ya que la emisora no somos nosotros sino de ustedes. Entonces, un abrazo de aprecio y de cariño de aquí desde Cali, Colombia, de este su servidor y de todo el staff de Radio Scon. Y muchas gracias por seguirnos. Chao. Hola, hola, les saluda Emerson Contreras y queremos enviar un cordial saludo a toda la audiencia del Revolcón Online ya que está arribando a sus primeros 15 años y por supuesto que nosotros nos sentimos orgullosos de poder formar parte de esta gran familia que soy la voz que está detrás de la sección de mascotas del Revolcón del Radio Scon. Que sean muchísimos años más que continúen los éxitos y nosotros desde aquí desde los estudios de la FM 98.5 Buenísima les enviamos ese saludo y nos sumamos a esa gran fiesta por esos 15 años del Radio Scon Online. Saludos amigos de Radio Scon. Hoy está arribando a 15 años este proyecto maravilloso que nació de las manos de Freddy Mera desde la FM 98.5 Buenísima queremos felicitarles augurarles éxito y les deseamos que continúen a través del tiempo entregando lo mejor de su programación gracias por formar parte de nuestra parrilla en San Cristóbal Táchira Venezuela con el Revolcón de Radio Scon Marbelia Escalante les quiero mucho bendiciones Hola saludos muy buenos días buenas tardes buenas noches soy Guillermo Mimo Cárdenas director y presidente de la Alianza Internacional de Radio Periodismo Libre Sin Fronteras quiero darle una felicitación muy especial de corazón a una de nuestras grandes emisoras que pertenece a la Alianza Internacional de Radio estoy hablando nada más y nada menos que de Radio Scon Online están cumpliendo 15 años están de 15 añeros es decir Radio Scon Online es 15 añera y para ellos para su emisora para sus oyentes para todos los que trabajan ahí periodistas locutores técnicos en fin para toda la familia de Radio Scon una felicidad muy grande aplausos muchos aplausos y que sean muchos más eso sí perteneciendo a la familia AIR a la Alianza Internacional de Radio un abrazo para todos felicitaciones han hecho un gran trabajo un gran trabajo y sobre todo en la parte musical la música los artistas le deben muchísimo a Radio Scon un abrazo a todos y feliz cumpleaños en nombre de la Alianza Internacional de Radio no olviden ser AIR es mundial hola que tal mi nombre es Jordan Ortiz y hago parte de la familia de Radio Scon Online y como en el desparche para ser exacto así que no se te olvide y quiero aprovechar para enviarles felicitaciones y muchísimas bendiciones a esta hermosa familia familia que hoy está cumpliendo 15 años estamos bastante contentos estamos celebrando en lo grande y se vienen muchísimos años más en serio con fe con la bendición del creador vamos a llegar a muchísimos años más 15 años apenas estamos jóvenes 15 primaveras aquí en Radio Scon Online muchísimas bendiciones recuerdame Jordan Ortiz suba que tal amigos les habla Álvaro Chocolate Lutero y este es un saludo muy especial para Radio Scon desde la ciudad de Cali y Batón Cruz en Luciana en los Estados Unidos ya cumplen 15 años 15 años de una labor titánica de una labor artística muy importante porque hay un apoyo continuo a todos los artistas nacionales e internacionales y con una parrilla de programación bastante interesante y lo más importante cero payola así que Radio Scon felicidades y que cumpla muchos años más saludos a Richard Escobar y a Freddy en la ciudad de Cali hola que tal soy Giselle Mellizo de Conexión Gospel pasaba a felicitarlos a Radio Scon en sus 15 años espero que sigan creciendo y teniendo un gran éxito hola que tal un abrazo cortalísimo para todos nuestros amigos de Radio Scon en la ciudad de Cali en los Estados Unidos allá en Baton Rouge para nuestro DJ Richard el DJ Calavera y todos sus personajes un abrazo cortalísimo a Freddy en la ciudad de Cali felices 15 años de estar trasegando de estar trabajando produciendo éxitos rotundos que sean muchísimos años más que toda esta camada de alumnos que están sacando pues sea de todo el interés para todos nuestros oyentes un abrazo cortalísimo desde el estudio alterno del podcast de la salsa les saluda César Ocampo Álvaro de Chocolate Quintero les da un abrazo cortalísimo que sean muchísimos años más un abrazo hola que tal amigos de Radio Scon soy Oscar Muñoz de la Happy Award desde Cali Colombia y hoy quiero felicitar a Radio Scon por sus 15 años de trayectoria para mí es un placer total hacer parte de esta familia de Radio Scon porque aquí nos podemos encontrar con mucha música excelentes programas y felicitar también a Radio Scon porque durante estos 15 años ha ayudado a locutores como yo a salir adelante y a cumplir ese sueño como lo es estar en la radio feliz cumpleaños Radio Scon la número uno online hola amigos soy Sandra Rivera de Premios Cristo Rey quiero saludar a mis amigos de Radio Scon en sus 15 años soy Ana Cristina Fierro y desde Bogotá Colombia quiero enviar un cordial saludo a Radio Scon online en sus primeros 15 años felicidades y gracias Radio Scon por compartir con nosotros la mejor música para tus oídos en un estilo diferente espero seguir con ustedes para compartir con esta gran audiencia de la mejor programación sigan con nosotros aquí en Radio Scon online hola que tal soy Camila Pernilla desde Cali Colombia locutora de Radio Scon y quiero decirles que este 4 de agosto se celebra el aniversario sus 15 años en línea felicidades para todo el equipo de Radio Scon online hola mis amigos es un gusto saludarlos a toda esa gran comunidad de Radio Scon todos mis colegas mis compañeros comandados por el gran amigo Freddy y especialmente felicitarlos porque no todos los días se llegan a tener 15 años de exitosa existencia 15 años que han sido fruto de un gran trabajo de un gran esfuerzo que reconozco que admiro y especialmente en Freddy como líder de ese gran equipo veo a un visionario a una persona que lucha que trabaja que cada día tiene una idea nueva para aportarle a la comunicación desde su perspectiva desde esa línea maravillosa de trabajo un saludo muy especial yo soy y como parte fundamental de Radio Scon porque también lo soy como quiera que trabajamos de manera colaborativa con Freddy con las prácticas con nuestros muchachos instellanos les envío mi abrazo y mi gran saludo en estos 15 años de gran trayectoria estoy seguro que vendrán muchos 15 más muchísimas celebraciones porque es un equipo sólido es un grupo serio es un equipo comandado por alguien que es muy profesional que también tiene el sello instell que es lo que más nos enorgullece y que está luchando siempre porque se haga una radio que eduque que entretenga y que informe a cientos y cientos de colombianos y gente del mundo entero porque Radio Scon es una plataforma virtual que llega a todos los niveles así que mi saludo especial mi abrazo mi agradecimiento y mi reconocimiento por tan noble labor Hola que tal amigos de Radio Scon soy María Fernanda Muñoz de la Corporación de Periodistas del Valle del Cauca les mando un saludo muy especial y mil felicidades en sus 15 años éxitos Hola que tal como están mi gente mi nombre es Abigailito Barzo soy de Ecuador soy SEO productora y directora de medios internacionales y quiero felicitar a mi gran amigo de Radio Scon por sus 15 años maravillosos de dar buena música éxitos 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 mi amor tú sabes que se te aprecia se te quiere mucho aquí para saludar a la gente de Radio Scon y Freddy Mera que están de aniversario el día de hoy aquí caminando por las calles de Montpellier para desearle un feliz cumpleaños de la parte de échalesalsita.net desde acá de Francia que sigan que sigan cumpliendo muchos más esto es échalesalsita feliz cumpleaños hola hola que tal amigos de Radio Scon la mejor emisora online los saluda arroba pastor trovador y hoy este saludo especial hoy 4 de agosto ya son 15 años que estamos celebrando al aire online de aniversario si me hablan de Radio Scon decirlo es muy necesario porque hoy está celebrando otro año de aniversario si me hablan de Radio Scon en este día las flores sin duda alguna les digo Radio Scon son los mejores felicitaciones Radio Scon hoy 4 de agosto en su aniversario chao hola hola mi gente linda desde Santiago de Chile les saluda Oveita Tavares coordinadora del canal Vista TV hoy paso por acá para enviar un saludo súper especial por sus 15 años a una gran emisora Radio Scon feliz feliz cumpleaños para ustedes bueno muchachos yo soy Juan C. Lobo y hoy quiero felicitar a mis amigos de Radio Scon están cumpliendo 15 años de hacer contenido online este 4 de agosto la vamos a celebrar con toda les mando la mejor energía desde aquí yo soy Juan C. Lobo y que sea tiempo de magia hola que tal amigos de la emisora Radio Scon online en sus 15 años quiero mandar un saludo muy especial de feliz cumpleaños para nuestros colegas de la emisora Radio Scon online un abrazo grandísimo yo soy Freddy Remix desde Popularísima Estéreo Bogotá para Colombia y el mundo felicidades éxitos muchas bendiciones y gracias por formar parte también de la familia Popularísima Estéreo somos una gran familia ¿no? muchos éxitos en estos 15 años de buena programación Radio Scon online y Popularísima Estéreo una sola radio chao chao muy buena ¿qué tal? 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 mi nombre Eduard Ramírez de Dream4BTL.online hoy quiero felicitar en sus 15 años a mis grandes amigos de Radio Scon punto com gracias por ese gran trabajo gracias por ese apoyo y les deseo muchos éxitos muchas felicidades y muchos oyentes para que continúen con esta gran labor un abrazo grande y feliz cumpleaños de parte de Dream4BTL.online Radio Scon para siempre hola hola Radio Scon Online soy Sara Grijalva de Cali, Colombia y en este día quiero decirles un feliz cumpleaños a esta emisora que ya estoy cumpliendo 15 años y solamente me queda decirles muchos éxitos y bendiciones para que esta emisora cae crezca más y más y sea también la emisora número uno online porque yo sé que va a ser así y también quiero agradecerles por darme la oportunidad de poder formar parte de ustedes de este gran equipo y de tener mi programa me siento muy honrado por eso y siempre aprovechándola con toda para que salga de lo mejor muchísimas gracias y de nuevo feliz cumpleaños Radio Scon adiós hola como están el saludo desde la ciudad de todos Bogotá Freddy hombre Radio Scon vamos a felicitarlos son 15 años sí señores 15 años compartiendo la música en Cali con mucho sabor y aquí desde Bogotá Expresiones Colombia Radio te da un saludo fraterno de corazón Álvaro Cruz Marlene Vega y este servidor John F te desean lo mejor y a Radio Scon claro que sí de 15 para adelante vamos con los primeros 15 años de Radio Scon muchas felicidades hola que tal les habla David y yo Richard desde Pato Ruz Luciana y esto es un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando desde aquí a la distancia de Estados Unidos esto es una celebración precisamente para ya los 15 años de la emisora Radio Scon desde Cali Colombia se inició precisamente desde el año 2007 el 4 de agosto precisamente hoy hoy estamos celebrando para todos para todos ustedes esta gran emisora que se transmite a nivel online y que se hace de la sucursal de aquí de Estados Unidos también en España y en otras partes del mundo en donde hay sintonía en online bueno gracias gracias a todos los artistas que hacen barrigado de aquí de la emisora que por medio de ellos es que hacemos que esta música se transmita a las buenas melodías a los oídos de cada uno de ustedes los oyentes y que estén en sintonía con nosotros ya 15 años 15 años que no son fáciles de sostener precisamente una gran audiencia y que de hecho se hace poco a poco para todos ustedes con estos grandes esfuerzos que transmiten los artistas en sus grandes producciones gracias gracias por ser parte de la parrilla y decimos nosotros no a la payola precisamente desde aquí a la distancia con mi colega aquí con DJ Calavera que me acompaña le estamos diciendo a ustedes un feliz cumpleaños unas felicitaciones para toda la gran emisora de que hace parte del staff y todos mis colegas un fuerte abrazo de aquí a la distancia Radio Scom músico para tus oídos escucha Radio Scom el ritmo internacional galeño escucha Radio Scom el ritmo internacional galeño a celebrar vaya desde Estados Unidos Patronus Cristiana DJ Richard les dice a ustedes vaya